La nueva Agenda Parlamentaria 2022-2023, denominada del Diálogo a los Hechos, fue socializada y analizada por el Consejo de Administración Legislativa CAL, la cual será la hoja de ruta de trabajo de los asambleístas. Así, el máximo organismo de la Asamblea Nacional liderado por su presidente Virgilio Saquicela se reunió este domingo de manera telemática para conocer los proyectos de ley priorizados para este periodo. La Agenda Parlamentaria se alinea en cuatro ejes. Dichos indicadores legislativos buscan garantizar la salud y el bienestar, así como la ejecución de políticas públicas para el desarrollo del trabajo digno y el crecimiento económico. Además, establece procesos adecuados para transparentar la gestión administrativa de las instituciones gubernamentales a través de la lucha anticorrupción. El proceso de elaboración de la Agenda Parlamentaria 2022-2023 contó con la participación de integrantes del Consejo de Administración Legislativa, presidentes de las comisiones especializadas, así como de los representantes de las cinco bancadas políticas y el aporte ciudadano. Los proyectos de ley a ser tramitados serán publicados en el portal web institucional de la Asamblea Nacional para el conocimiento de la ciudadanía, esto de conformidad a la ley orgánica de la función legislativa. Rolando Ayauca, TVL Noticias.